6 de la mañana con 48 minutos vamos con información en vivo y en directo nuestro compañero Miguel Álvarez se encuentra en la Panamericana Norte a la altura del Alto Moche cuéntanos Miguel, que está pasando en este punto de la ciudad, muy buenos días, adelante efectivamente Karen, amigos de Sol TV, nos encontramos en el paradero 14 de Miramar porque aquí los moradores precisamente de este centro poblado están tomando la vía esto, pues están cansados de tanto accidente de tránsito que se registra todos los días así están tomando la vía, colocando llantas y piedras que por supuesto impiden el paso de los vehículos de carga pesada y también vehículos de transporte interprovincial señora, muy buenos días, acérquese por favor, acérquese un ratito señora, están cansados de tanto accidente sí, están, por eso hoy día estamos dispuestos a todo acá para que nos hagan caso por las autoridades, nos estamos llamando a veces ni nos contestan ahora mire, ahorita los carros no nos respetan, nos pasan por encima o sea que ellos no, no miran los accidentes que pasan acá por eso estamos pidiendo acá, dicen los puentes, necesitamos semáforos, la cosa que necesitamos urgente ya, hoy día tenemos que hacer algo, nos tienen que escuchar las autoridades es lo que pido yo ahora de la pobladora de Miramar muy buenos días, ¿quieren semáforos por acá? claro, semáforos o en cambio rompenmuelles porque empiezan las clases y ya no tenemos mucho peligro con nuestros niños cualquier rato puede suceder lo mismo como sucedió con nuestro vecino ayer mucho accidente de tránsito por acá claro, bastantes accidentes diario, este es ya, diario, diario ya los accidentes toda la Panamericana ya sucede esto nada más muy bien amigos, les informamos que la vía está casi totalmente bloqueada con llantas quemadas y también con pancartas los moradores están exigiendo pues que las autoridades de una vez hagan algo para parar estos accidentes de tránsito miren la fila de vehículos que se han quedado prácticamente varados hasta aquí también ha llegado por supuesto la policía de carreteras que poco puede hacer ante los moradores que han decidido tomar esta medida radical esto porque se han registrado últimamente muchos accidentes recordemos el accidente de que dejó 18 fallecidos y al menos 10 heridos así está la situación en el paradero 14 de el sector Miramar y en realidad el tránsito se ha parado ya por completo ningún vehículo puede pasar la carretera Panamericana en el centro poblado de Miramar esto pues esta acción radical que ha sido que fue anunciada por los moradores hace unos días y que hoy están haciendo realidad quema de llantas en la Panamericana Norte pancartas y muchos moradores que exigen que las autoridades de una vez por todas hagan algo para evitar más accidentes de tránsito ellos exigen por supuesto la colocación de semáforos rompe muelles y algunas otras situaciones que podrían favorecer para evitar accidentes de tránsito Karen contigo en estudios muy bien 6 de la mañana con 51 minutos es la información que tenemos en vivo y en directo desde este punto de la ciudad los pobladores están pidiendo rompe muelles semáforos para parar esta ola de accidentes que se vienen suscitando justamente en esta zona en la que hayan fallecido 19 personas el día de ayer también hubo otro accidente esta es la petición esperemos que la policía las autoridades se hagan presente y puedan dar solución a estos reclamos 6 de la mañana con 52 minutos vamos a la pausa quédese en Sol TV Noticias edición de la mañana